Estamos con Jimena Latorre en el desfile de Patricia Profumo a beneficio de Conin. Bueno, ¿qué expectativas tenés por este desfile? Bueno, como siempre es un placer seguir a Patricia con su energía sagitariana, ese espíritu tan positivo, siempre ayudando, siempre colaborando. La verdad que la vengo a pasar bien, sé que siempre demuestra su creatividad, así que acá estamos. ¿Y ayudar a Conin? También, por supuesto, como siempre. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo siempre con los signos? ¿Dónde te pueden ver? La gente me puede ver en Signos y Predicciones en el canal de YouTube y me puede ver en la mañana de Magazine y me puede escuchar con Chiche en la radio, bueno, distintos programas que estoy. Bueno, ¿qué dicen los astros este año? Te tiro un ping-pong de famoso. ¿Para Susana Jiménez? No, 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 de sus famosos no me preguntes. ¿Cuándo de los signos? Es muy largo de explicar. Dentro de todo Libra siempre va a ser positivo para la justicia, así que, bueno, eso es el mensajito. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, mi amor. Gracias.